Me rehusé a creer que la aplicación de recordatorios de Apple era la ideal para mí y probé muchas aplicaciones, pagué muchas suscripciones y pasé por alto que podría tener la herramienta perfecta que tanto estaba buscando. No sabía todo lo que podía hacer, todas sus funcionalidades, todas las actualizaciones que ha tenido en los últimos meses. Ser completamente gratis, te puedo decir que es la aplicación más simple y poderosa para tu productividad. Y aquí te voy a mostrar todo lo que las personas normalmente pasan por alto. Mi nombre es Charlie Álvarez y aquí no perdemos el tiempo. Así que, empecemos. Esta que ves acá es la aplicación de recordatorios. Vamos a ingresar a ella y aquí tenemos la visual principal. Cabe aclarar que lo que vamos a hacer en mi iPad puede hacerse tanto en un Mac como en un iPhone. En la parte izquierda puedes ver la visual principal, en donde tenemos una serie de listas piñadas donde salen todos, programado, con indicador, terminados. Pero acá yo tengo unas listas que yo puedo ir creando. Por ejemplo, voy a agregar una lista que se llame YouTube. Y van a ser los videos que yo quiero hacer para YouTube. Vamos a cambiar el icono. Voy a ponerle este icono, ponerlo de color rojo para que me aparezca de esta manera. Le doy listo y aquí tengo una nueva lista a cual puedo agregar tareas, recordatorios o proyectos. De momento, si yo le doy a nuevo, puedo agregar aquí, hacer video sobre recordatorios. Y fíjense que si yo selecciono esta tarea y le doy a la I y bajo un poco, aquí me dice que siempre debe estar en alguna de las listas. Yo no puedo crear un recordatorio si no hace parte de una lista. Así que aquí va mi primer consejo. Y es que nosotros vamos a crear una lista que se llame Inbox, como esta que ves acá. Voy a eliminar esta lista deslizando y dándole a la canequita. Y vamos a agregar una nueva lista que se va a llamar Inbox, que es donde van a llegar todos esos recordatorios que quiero anotar rápidamente, pero todavía no sé de qué hacen parte. A mí me gustó esta bolita y la puse en rojo para que se viera importante. Ahora tengo esta lista acá. Yo puedo llegar y subirla para que quede en el primer lugar. De tal forma que cada vez que quiero anotar algo rápido, simplemente digo acá hacer compras. Listo. Y luego, posteriormente, yo puedo llegar y simplemente mantener oprimido y llevar este a aquel proyecto que yo quería. Lo segundo es que cuando creas una lista puedes utilizar emojis en vez de tener estos íconos que son muy planos. Pareciera que no puedo poner más, pero si le das a la carita feliz que está de primera, yo puedo buscar cualquier emoji, por ejemplo la cámara, y listo. Ya tengo una cámara y eso va a hacer que se vea mucho más agradable en lo que estoy trabajando. Vamos a poner de segunda. Lo tercero es que tú puedes hacer un tipo de lista diferente. Fíjate que cuando vamos a agregar una lista, vamos a decirle compras en tienda, le vamos a poner un carrito. Aquí nos dice que hay diferentes tipos de lista. Vamos a seleccionar que compras del súper. Y fíjense lo que va a pasar acá. Listo. Compras del súper. Apenas yo añado un artículo, él reconoce qué tipo de artículo es y lo va a categorizar. Por ejemplo, aceite. Fíjense que creó una nueva sección de aceite, salsas y aderezos. Agua, jugos y bebidas. Tartén. Él categoriza inmediatamente todas las compras que tienes que hacer. Así cuando vas al supermercado y estás por el pasillo de verduras, pues ya sabes todas las verduras que tienes que comprar. Y no tienes que estar yendo y viniendo de una sección a otra. Lo cuarto es que podemos crear otro tipo de lista. Y es que está la estándar, está las compras del súper que lo acabamos de ver, pero está la lista inteligente. ¿De qué se trata esto? Es que nosotros podemos configurar que todos aquellos recordatorios que cumplan con una característica van a ser parte de esta lista. Así que aquí te voy a dar un consejo. Y es que fíjate que nosotros tenemos aquí una lista que se llama hoy. Y aquí van a aparecer todos los recordatorios que estén marcados para ser hoy. Pero vamos a hacer algo muy inteligente. Y es que vamos a mantenerlo oprimido y le vamos a dar ocultar. Pero ¿cómo así? Si yo quiero saber qué recordatorios voy a hacer hoy. Pues vamos a crear una lista que se llame hoy. Vamos a cambiar el ícono. A mí me gusta este del golf. Y vamos a ponerlo como lista inteligente. Aquí vamos a agregar dos filtros. El primero es que va a agregar todos aquellos recordatorios que estén con la fecha de hoy. Y el segundo es todo recordatorio que esté con indicador. Y vamos a marcar aquí arriba cualquiera de estos dos. Y no todos porque tendrían que cumplir los dos para ser parte de esta lista. ¿Esto qué quiere decir? Le vamos a decir listo. Se nos crea esta nueva lista para hoy que es una lista inteligente. Pero además de eso nosotros vamos a deslizar hacia la derecha. Y la vamos a pinear. De tal forma que nos aparece aquí arriba. Vamos a darle a los tres puntos. Editar listas. Y vamos a poner este de segundo. Ahora tenemos una sección de hoy que es demasiado importante. Pero fíjense que si yo agrego comprar medicamentos. Y le digo que es para hoy. Ese elemento se ha agregado aquí a la lista de hoy. Pero también si yo por ejemplo estoy en inbox. Y yo quiero agregar algo rápido pero urgente. Como cerrar ventanas. Va a llover. Y le agrego el indicador. Listo. Sale con la banderita. Yo también los puedo marcar. Puedo decir quitar indicador. Poner indicador. E igualmente me va a aparecer en la lista de hoy. El quinto tip que ya viste como se hace. Es básicamente que cualquiera de las listas que tú crees. Si deslizas hacia la derecha la puedes piñar. De tal forma que te aparece acá aquellas cosas que les quieres dar prioridad. Y si lo quieres eliminar simplemente mantienes oprimido. Y le dices dejar de destacar. Lo sexto es que puedes crear grupos con listas. Por ejemplo aquí esta lista que se llama agencia. Y esta otra que se llama youtube. Tienen que ver con mi trabajo. Así que si yo arrastro una sobre la otra. Me va a crear un nuevo grupo. Yo puedo decir que esto hace parte de redes. Le doy crear. Y fíjense como ahora me crea este grupo que se llama redes. Y es un desplegable. De tal forma que yo me puedo organizar mejor. Quizás puedes tener un grupo que se llame personal. Otro grupo como el que yo tengo acá que se llame trabajo. Donde yo tengo diferentes tipos de listas. Y me permite también contraerlos para estar mucho más organizado. Los séptimos que puedes crear subtareas. Y es igual que como creamos el grupo. Por ejemplo aquí estamos en esta lista de personal. Donde tenemos estas tareas por realizar. Pero si yo llego y arrastro esta sobre otra. Ahora fíjense como se intentó. De tal forma que me está diciendo que es una subtarea de esta tarea. Video de batería. Investigar tips de batería. Y fíjense que de esta forma acabamos de descubrir. Como podemos tener una tarea con subtareas. Que normalmente nos sirve para realizar un proyecto. Pero hay una forma más avanzada de hacerlo. Y ya te la muestro. De momento si yo selecciono acá y le doy a la I. Puedo bajar y ver que en subtareas. Hay cuatro subtareas. De hecho puedo agregarlas aquí si quiero. Me queda agregado. Listo. Y fíjense que se agregó aquí también. Lo octavo. Es que podemos crear proyectos de una forma más avanzada. Fíjate en esto. Aquí estoy en mi lista de YouTube. De todos los videos que quiero hacer para YouTube. Pero yo le voy a dar a los tres puntos. Y le voy a decir agregar nueva sección. Y es aquellos videos que aún no les echo el guión. Y listo. Acabo de crear esta sección. A la cual puedo decir. Quiero hacer un curso de Canva. Un curso de Shopify. Vamos a crear otra sección. Le vamos a dar ahora administrar secciones. Porque como ya tenemos una. Podemos crear una nueva sección. O editarlas. De tal forma que las podemos mover de lugar. Entonces vamos a ir a. Administrar secciones. Nueva sección. Vamos a decirle. Grabación. Que es el siguiente paso. Y fíjense como he creado diferentes secciones. Para darle un orden a todas las tareas. Pero sería más interesante verlo horizontalmente. ¿No creen? Porque es un paso detrás de otro. Y aquí es donde viene el noveno tip. Y es que si yo le doy a los tres puntos. Fíjense que puedo verlo como columnas. Vamos a darle a esto. ¡Qué maravilla! Y yo puedo ir arrastrando cada uno de estos proyectos. Según la etapa en la cual se encuentre. Y fíjense que inclusive me muestra las subtareas. De aquellos recordatorios que tienen subtareas. Puedo volver a ver como lista. Por si prefiero esta visual para organizarme mejor. Otra forma de organizarme es muy interesante. Y es que yo puedo tener elementos que se relacionan entre sí. En diferentes listas. Por ejemplo. Yo quiero en lo personal. Crear un nuevo video. Sobre mis mascotas. Pero está en la lista personal. No en la lista de YouTube. Así que podemos darle a la I. Le vamos a dar a etiquetas. Y le voy a decir que agregué una nueva etiqueta. Que se llame YouTube. Listo. Ya está seleccionada. Y aquí abajo. Fíjense que me apareció. Igualmente. Digamos que este curso de Shopify. También tiene que ver con YouTube. Le vamos a agregar esa etiqueta que ya he creado. Ahora me sale en este listado. No tengo que volverla a crear. Y ahora. Yo puedo ver todos los elementos que tengan esa etiqueta. Si me bajo acá. Fíjense que están todas las etiquetas. Y le vamos a decir que todas las que tengan el hashtag YouTube. Y aquí me aparecieron rápidamente. Una forma muy útil de organizarse. Tip número 11. Fíjense que ahí abajo dice agregar notas. Le damos clic ahí. Le damos a escanear texto. Y fíjense que podemos escanear incluso un texto que hayamos escrito a mano. Para agregarle las notas. Eso sí. Solo funciona en iPhone. Tip número 12. Es que podemos agregar fotos o documentos a cualquier tarea. Si le damos a la I y bajamos. Fíjense que dice agregar imagen. Pero no solo me deja tomar una foto o agregar desde la fototeca. Quiero agregar un documento. Entonces le voy a decir agregar imagen. Escanear documento. Fíjense que aquí me reconoció el documento. Ahora ese documento hace parte de la tarea. Pero no solo eso. Si yo le doy clic. Puedo llegar. Subrayar algo importante. Borrar. Todo lo que podría hacer con una captura de pantalla. Puedo agregar mi firma. Ubicarla. Agregar un sticker. Texto, figuras y descripciones. Número 13. Es que la aplicación de recordatorios. Reconoce el lenguaje natural. Acuérdame. Llamar a mi mamá. Mañana a las 3 de la tarde. Oh, qué maravilla. Reconoció el día y la hora. Abajo nos está sugiriendo. Mañana 3 pm. A las 3 pm. Si queremos podemos borrar esto que está acá. Para que no se repita. Y ya queda a la misma hora. Tip número 14. Fíjense lo inteligente que es esta aplicación. Porque funciona con el resto del ecosistema de Apple. Y yo por ejemplo estaba revisando un lente. Y le puedo decir. Recuérdame esto mañana. Ok, lo agregué. Lo acabo de agregar a la lista de inbox. Y si yo le doy click. No solo me creó el recordatorio. Sino que me lo creó con el link de lo que yo estaba mirando. Y me dice. Miren, aquí está en Safari. Si le doy click. Me lleva a esa página directamente. Si te ha parecido útil este video hasta este momento. Considerarle like y suscribirte. Para que nosotros podamos seguir haciendo videos de calidad. Y tú aprendas a usar la tecnología que tienes en tus manos. Continuemos. Número 15. Fíjense que aquí estoy en Netflix. Y esto también funciona con Spotify. Es básicamente que si yo llego. Y quiero recordar ver esta película. Le voy a decir compartir. Aquí donde dice recomendar. Le voy a decir que recordatorios. Agregar. Ahora. Fíjense como me dicen. No te pierdas Billions en Netflix. Y si le doy al link. Me lleva a esa serie que debía ver. Recuerda que también funciona con Spotify. Donde diga compartir. Y te debe salir en este listado recordatorios. Si no te sale. Recuerda que puedes darle al final al más. Y aquí puedes elegir que salga recordatorios. Para que lo puedas compartir directamente a esta aplicación. De hecho le voy a decir editar. Y hacer que recordatorios estén favoritos. Listo. Tip número 16. Aquí es donde entra el poderoso del ecosistema. Que otras aplicaciones por más suscripciones que pagues. No pueden hacer. Hablar de los medicamentos. ¿Cuándo? Cuando yo le envío un mensaje a mi hermano Aaron. ¿Cómo va tu día? Fíjense que me acaba de recordar que debo hablar de los medicamentos. Increíble ¿no? Pero no solo así. Sino también lo podemos hacer con una ubicación. Por ejemplo. Cuando yo llegue al hospital. Al llegar o al salir. Vamos a decirle que al llegar. Porque si no se nos olvida. Listo. Cuando yo llegue a su ubicación. Me va a recordar de los medicamentos. También le puedes decir. En la ubicación actual. En tu casa. Al subir o al bajar del auto. Otra de las cosas interesantes que puedes hacer. Es esto por ejemplo. Y es que podemos mover varias tareas al tiempo. Si yo selecciono una. La mantengo arrastrada. Y con otro dedo. Voy seleccionando las demás. Fíjense como las puedo tomar. Y hacer parte de esta otra. No solo dentro de la misma lista. Sino llevarlos a otras listas. Inclusive. Puedes llevarlo a una aplicación. Para que se peguen. Pero tú no solo puedes arrastrar. Desde la aplicación hacia afuera. Aquí. Por ejemplo. Llevar esta imagen. Se me va a crear un recordatorio. Con esa imagen. Y uno de mis elementos favoritos. Para poder arrastrar. Es un correo. Yo puedo seleccionar este correo. O deslizar con dos dedos. Seleccionar varios al tiempo. Y llevármelos. A la aplicación de recordatorios. Y me va a crear. Un recordatorio. Con cada uno de estos correos. Y fíjense que está el icono de correos. Para yo poder ir directamente. A ese correo nuevamente. ¿Qué? Y puedo hacer lo mismo. Con notas. Por ejemplo. Esta nueva nota. Yo quiero llevarla. A la aplicación. Y me crea el icono de nota. Para yo ir a esa nota. Directamente. Si quiero eliminar. Varios recordatorios. Al tiempo. Simplemente. Arrastro con dos dedos. Y fíjense que me los selecciona. Deslizando. Ahora le voy a decir. Que elimine todos estos. Y aquí se van dando cuenta. El poder que tiene el ecosistema. Porque tiene una serie de gestos. Y funciones coherentes. En diferentes aplicaciones. Pero vamos a dejar estas tareas. Que son muy repetitivas. Con cada video que yo hago. A todos los videos. Les tengo que hacer un guión. Grabar. Editar. Y publicar. Para no tener que hacer esto todo el tiempo. Tenemos el tip número 18. Y es que. Vamos a darle a estos tres puntos. Y le vamos a decir. Que lo guarde como plantilla. La plantilla se va a llamar. Nuevo video. Guardar. Ahora. Cada vez que vayamos a crear una lista. Fíjense que aquí arriba. Tenemos este icono. De nueva lista. Pero también tenemos este de plantillas. Y tenemos la plantilla de nuevo video. Entonces le vamos a decir. Que este video es el de. Tips. De la batería. Crear. Ahora se me creó. Aquí abajo. Y fíjense que ya tengo esta estructura. Y no tengo que volverla a hacer. Como este tipo de videos. Los hago con el editor. Con el diseñador. Lo que yo puedo hacer. Es darle. Compartir. En este caso. Es mi hermano Aaron. Enviar. Y de esta forma. Él ya va a ser parte de esta lista. Vamos a revisar esta que yo tengo acá. Que se llama estudio. En donde me dice. Que lo estoy compartiendo. Con estas dos personas. Y puedo administrar. Las personas que hacen parte. De esta lista. O que les notifique. Cuando se agreguen recordatorios. O cuando los termine. También. Quien puede agregar. O no personas. O copiar el enlace. Para enviarle un grupo. Y que varios se puedan unir. Sin tener que hacer invitaciones individuales. Lo interesante. Puedo enviarle un mensaje. A los que hacen parte de esta lista. O empezar una videollamada. O una llamada normal. Esto es una de las tantas cosas. Que puedo hacer aquí. Y que no podía hacer. En aquellas aplicaciones. En las que pagué por suscripciones. Una de las cosas. Que me parece raro. Que no se haya agregado. A este ecosistema. Es el hecho de poder. Agregar notas de voz. Por ejemplo. Si yo me voy aquí. A notas de voz. Y yo creo. Como están. Tengo que hacer este proyecto. En donde se van a agregar. Tres videos. Para una campaña. En TikTok. Con X marca. Pero fíjense. Que cuando yo la voy a compartir. No me sale recordatorios. No puedo crearla. Como recordatorio. Incluso si me voy aquí al listado. No sale. Pero hay una forma de hacerlo. Y aquí te voy a enseñar. Y es que. Yo le voy a dar compartir. Le digo compartir a notas. Se va a crear una nueva nota. Y ahora. Esta nota. Yo si puedo llevarla. A recordatorios. Y fíjense que. Aparece el link de notas. Y me lleva. A esa nota de voz. Otra de las cosas que puedes hacer. Es que mantienes oprimida la pantalla. Y le das más. Vamos a buscar recordatorios. Hay varios widgets. Que tú puedes utilizar. Y que además. Son interactivos. Agregar widgets. Y una de las cosas que puedes hacer. Es que. Fíjense que aquí. Cogió la lista personal. Pero que tal. Si yo quisiera otra lista. Le doy click. Y aquí elijo. La de YouTube. Que es una de las que quiero estar más pendiente. Y me salen todas las tareas de. Esta lista. Y yo aquí. Puedo marcarla como terminada. O no. Y fíjense que arriba. Me marca el numerito. De cuántas he terminado. Si es que. Las he terminado. Pero. Vamos a dejarlas. Porque no las he hecho. Y recuerda que todas estas funciones. Son iguales. En tu iPhone. En tu Mac. Y se sincroniza entre todos tus dispositivos. Completamente gratis. Y aunque Apple no siempre lo comunica. Siempre está desarrollando mejor sus productos. Cuéntame. Cuál es la siguiente aplicación. Que quieres aprender a utilizar como un pro. Mi nombre es Charlie Álvarez. Y nos vemos en la próxima.